Hola que tal, bienvenidos a la cartelera de cine semanal de caras y caretas en línea, los saluda Algorosito. Enero está resultando ser un mes con un montón de estrenos porque a todos los que vamos a mencionar hoy se le sumarán un promedio de 4 o 5 películas por semana en lo que queda del mes, así que si querés combatir el calor con aire acondicionado y buenas películas, el cine puede ser una excelente opción para lograrlo, entre otras cosas porque esta semana tenemos No dormirás, una película de terror y suspenso que si bien es más argentina española más que otra cosa, tiene como director a Gustavo Hernández, el mismo de La Casa Muda, que está al frente de esta gran producción con la que empezaremos nuestra recorrida de hoy. Así que, luces, cámara, acción. Centrada en la década de los 80, No dormirás cuenta la historia de una joven actriz a la que se le presenta la oportunidad de su vida cuando es convocada por una afamada directora para tomar el papel principal de su nueva obra, lo cual incluye técnicas experimentales donde los protagonistas no pueden dormir por varios días, ya que esto supuestamente despierta la percepción y creatividad, pero a medida que pasan los días en vela, ella cree empezar a entender los verdaderos motivos por los que está ahí, o en realidad, todo puede que sea producto de una pesadilla con los ojos abiertos. Después de que nos sorprendieran en el 2010 con La Casa Muda, y que como mínimo conformara hace unos años con Dios local, se puede decir que el director Gustavo Hernández llegó a niveles que pocos uruguayos alcanzaron al estar al frente de esta producción internacional, que no solo está avalada por un gran estudio, sino que cuenta con una estética, reparto y valor de producción digna de las mejores exponentes del género. Pero lamentablemente, si bien su premisa es más que prometedora, se vuelve sumamente predecible al siempre tomar la salida más obvia y genérica, desperdiciando todas sus oportunidades de redimirse, al priorizar el susto momentáneo en vez de inmergirte en la historia en su conjunto, lo que en balance la deja en una media de lo que es el horror en general, por lo que podrán disfrutarla los amantes de este tipo de films, y los otros al menos podrán apoyar a un compatriota que ha dado un paso gigante en su carrera con cada nueva producción. Nuestro puntaje de 1 al 10 será un 4. Tomando como escenario el famoso Día de los Muertos de México, Coco cuenta la historia de un niño de 12 años que pese a su talento y vocación, no puede dedicarse a la música por una prohibición familiar, pero una serie de eventos los llevará a la Tierra de los Muertos, donde no solo conocerá a su familia, sino que también tendrá que vivir una fantástica aventura para volver al mundo de los vivos antes del amanecer. Tengo que decir que en la previa me olía a un gran fracaso, no solo porque se estrenó a fines de octubre en México, y por ende casi que desde entonces se puede conseguir en la feria, sino porque también hace relativamente poco tuvimos otra animación bastante mediocre con la misma temática, pero acabó siendo una explosión de música, color y diversión, digna de las mejores producciones de Pixar, que necesita ser experimentada en la pantalla grande, no siendo casualidad que se haya llevado el globo de oro a la mejor animación, cosa que posiblemente repita en los Oscars. Recomendación total para toda la familia, ya que no solo saldrán cantando en coro de la sala, sino que si al menos no se te humedecen los ojos al final, definitivamente no tenés alma. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 9. The Disaster Artist es la historia de cómo se hizo The Room, que por más que para muchos es una de las peores películas de todos los tiempos, se acabó convirtiendo en una cinta de culto, tras la cual se creó toda una leyenda, producto del fenómeno que supuso ser, como también el misterio que rodea a su creador. De la misma forma que hace unos años Tim Burton nos contó la historia del peor director de todos los tiempos con Ed Wood, aquí James Franco dirige, protagoniza esta recreación de los hechos que llevaron al estreno específicamente de este film, arrancando en el momento que Tommy Wiseau conoce a su coprotagonista, interpretado por Dave Franco, hermano de James en la vida real, en una trágica comedia que se cimenta en la amistad entre ambos, la cual, más allá de conveniencias mutuas, termina siendo el motor para la creación de estas dos obras maestras. Después de haber tenido una muy buena campaña publicitaria, contar con un grupo creativo que admiro, y ser criticada de forma más que positiva, asumía que podía llegar a ser una de las mejores del año, y por más que bajo ningún concepto se pueda decir que es mala, recomiendo no ir con las expectativas tan altas como yo, porque más allá de su solidez, es más tierna que divertida, riéndose de lo que pasó, pero sin perder el respeto por las personas que interpretan, lo que la lleva a ser más balanceada de lo que esperaba, y no tan zarpada como las otras cosas que nos vino de este grupo de actores, siendo recomendable que vayas esperando pasar un buen rato, y no matarte de risa. De más está decir que si la soportás y encontrás, no sería mala idea que veas The Room antes de mirar esta, ya que podrás entenderla a otro nivel, más allá de que con o sin eso la vas a disfrutar, aún si te cuesta creer que todo esté basado en hechos reales. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 7. Norman Oppenheimer es un fixer, lo que más o menos se traduce como un hombre que lo consigue todo, pero no en el sentido más común, o sea el mafioso, sino que trata de hacer dinero, a través de diferentes favores y promesas, a importantes hombres de negocios, uno de los cuales acaba convirtiéndose en un influyente político, que lo ayudará a llegar a las altas esferas de la comunidad judía, cambiando su vida tanto para bien como para mal. Otro film salido de lo que fue el Festival de Cine de Montevideo, que califica como una producción independiente, apuntada para el público más adulto, quien aparentemente se encontrará con una de las mejores interpretaciones de Richard Gere, que a sus 68 años encabeza un gran reparto, de lo que por el trailer parecería ser una comedia liviana, pero oficialmente califica como un drama con tintes de thriller, lo que se vuelve más confuso, al saber que nuestro país es apta para todo público, pero en Estados Unidos apta para mayores de 18 años, pero lo que es claro, es que tiene un público asegurado, que por lo que opina la crítica, aparentemente no va a salir defraudado. En un futuro no tan distante, se crea el proceso de town sizing, por el cual un humano promedio es encogido a unos 10-12 centímetros de estatura, lo que tanto es promovido como una forma de cuidar los recursos naturales del planeta, como también tiene como consecuencia que el americano promedio se vuelva instantáneamente millonario, al multiplicar todo su capital en este mundo de miniatura, al que llega un hombre que pierde su pareja cuando ella da marcha atrás, justo en el momento de encogerse, dejándolo solo en esta mini sociedad, donde tendrá que abrirse camino para tener una pequeña gran vida. Creo que solo su concepto ya es suficiente para hacerla interesante, sorprendiéndome que fuera una de las grandes decepciones del 2017, al contar con críticas mediocres y no recuperar ni la mitad de su presupuesto en taquilla, con lo que asumía que decaería una vez pasada la anécdota inicial, pero lo cierto es que ese momento nunca llegó al contar con un estupendo guión digno de su director y escritor, por lo que solo puedo explicar su fracaso de la misma forma que lo hice la semana pasada con la película de Woody Allen, ya que creo que es más producto de los escándalos recientes de los que fue parte Matt Damon y no de que sea una mala película, ya que en otro año no dudo que se estaría hablando de ella como candidata a varias nominaciones de los Oscars. Puede que algunos tengan ciertos reparos al llegar al tercer acto, ya que el mismo suma críticas sociales más punzantes que la sátira con la que arranca, pero aún si esto te choca un poco, dudo que no salgas diciendo que como mínimo es algo completamente único. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 8. Dos hermanos mellizos descubren que su difunto padre no era quien creían, ya que ni su madre está segura de la identidad de su progenitor al haber tenido un pasado muy promiscuo, con lo que ambos deciden ir en busca de su verdadero papá, tarea que probará ser todo un desafío. Si bien su reparto tendría que garantizar un buen rato, lo cierto es que el camino para que llegara a la pantalla grande fue bastante complicado después de que el estudio cambiara dos veces su fecha de estreno teniéndola enlatada por más de un año, asumo que como producto de que es una comedia que no logró todo su potencial al no hacer reír tanto como supondría y encima ser difícil de vender al estar encarada para un público más adulto. Pese a esto, hay que admitir que saca varias carcajadas por más que el final del día sea algo del montón, pero al menos para pasar el rato alcanza aunque no sobre casi nada. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 5. Antes de irnos, les recordamos que van a poder encontrar la nueva edición de Caras y Caretas en todos los kioscos de Uruguay o si no, suscribiéndose a través de www.carasicaretas.com.uy pudiendo acceder a la misma desde cualquier lugar del mundo para así estar enterados de toda la actualidad nacional y mundial. Así llegamos al final por lo que de nuestra parte nos despedimos hasta la próxima edición no sin antes desearles que la pasen de película.